Las imágenes de los dos móviles en vivo, los dos puntos en este momento de atención. No es que no haya otras noticias en la República Argentina en la jornada de hoy. Hay muchísima información, pero hay un tema ampliamente destacado y es por eso que le hemos dado prioridad absoluta a la muerte del fiscal Nisman en esta edición del Medio Día. Y recordamos que esta tarde estarán las pericias definitivas de la autopsia. Quien habló esta mañana desde el Gobierno Nacional, es el secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández, que dijo estar consternado con la muerte del fiscal. En primer lugar, la consternación por la muerte de un hombre joven. No es imposible escindirse de eso. Yo, después de 10 años de funcionario en la provincia y otros 10 años de ministro de la Nación, he aprendido a todo, menos acostumbrarme a la muerte. Es imposible. La consternación es inevitable. Respecto de los dichos de la denuncia, digo exactamente lo mismo que dije la semana pasada. Es ridícula la denuncia. He leído todo lo que se dice al respecto. Es un sinsentido, es algo impensado, porque se hablan de pruebas secundarias. Si hay pruebas secundarias, ¿por qué no pidió nunca las escuchas directas de los teléfonos de los que tiene como prueba secundaria? ¿Por qué no hizo allanamientos específicamente? ¿Por qué no le pidió al juez que entiende la causa ninguna de estas decisiones? Es incomprensible. Dicen sus amigos que se quedaba en Europa, en España, creo, no sé qué otro país, hasta el día 20 y volvió el 12 contemporáneo con el atentado en Francia. Yo lo que digo es, los elementos que él tenía forman parte de un expediente. Y cuando uno hace una denuncia de esta característica, consta de lo que significa específicamente la acusación y la prueba. Bueno, todo eso tiene que estar en el expediente, porque seguimos teniendo un proceso inquisitivo en el cual todo es a fuerza de papel y de pruebas físicas que tienen que estar en el expediente. Eso está a resguardo de la Secretaría de la Fiscalía. Bueno, que sigan con las investigaciones. Queremos que sigan con las investigaciones, que hagan públicas todos los elementos con los que se cuentan, precisamente para que la sociedad argentina se dé cuenta de lo ridículo que es de la denuncia y nos invoquemos en el lugar correcto para poderlo apreciar. Hoy yo llegué muy temprano, 6.40, estaba entrando en casa de gobierno y había 8 colegas suyos esperándome para hacer una nota. Hice una nota con todos ellos. Cuando terminaba la nota, una colega suya me dice, ¿usted sabía que él tenía amenazas? Dije, no, la verdad que no, pero les pregunto yo a ustedes, ¿alguno de ustedes sabía que él tenía amenazas? Y los 8 me dijeron que no, con lo cual tan loco no estoy yo entonces. Por ahí él le había dicho un círculo determinado que tenía amenazas. Yo no las conocía, las amenazas. Pero él tenía una custodia de 10 hombres de la Policía Federal, que era rotativa, pero valentemente estaba custodiado. Y si sentía que tenía amenazas, podía haberlo reformulado y acentuado en ese punto específicamente. Con lo cual no entiendo bien qué es lo que se puede estar apreciando o definiendo como una situación de esta característica. Creo que no existe. Creo que lo que tenemos que ver nosotros en ese caso es lo sucedido, por qué vino de antemano, por qué la presentación en feria, por qué la presentación es tan endeble y hace un estrépito foro y fenomenal, como si fuese muy importante, pero fíjese que la doctora Servini de Curía no habilita la feria porque los elementos que están en la causa son endebles, como para justificar una cosa de esa característica. Lo que decimos nosotros es que todo tiene que verse, todo tiene que hacerse público, todo tiene que mostrarse de la manera que corresponda para que toda la sociedad comprenda a dónde lo estaban conduciendo con esa denuncia, que hace mucha fuerza para afuera, mucho valor para adentro, poco valor para adentro. Bueno, eso hace que uno justifique la muerte, no, las muertes no. Un hombre joven duele en cualquiera de las circunstancias, pero vuelvo a decir, la ventaja que existe en esto es que ya no llamaron, no respondía, vino la mamá, no pudo abrir porque la llave estaba de adentro, forzaron la puerta, después quisieron entrar al baño, la custodia, no podía entrar porque su cuerpo lo trababa. Y era uno de los barrios más seguros. Esperaron que llegara el juez y el fiscal, pusieron la mano con una camarita, firmaron todos, el juez vio la firmación, después que la vio recién permitieron el ingreso. Y así está preservado toda la escena de los hechos. Bueno, hay elementos más que suficientes para que los peritos puedan trabajar en consecuencia y saber qué fue lo que pasó. Y una vez que tengamos la conclusión, calificarla. Yo no quiero calificarla de ninguna característica. Más allá de algunas declaraciones de algunos miembros de la oposición, ¿esto no afecta al gobierno? No, no. Inclusive me preguntaban por el ánimo de la presidenta. El ánimo era muy bueno. Yo no había hablado con la presidenta, pero el día miércoles hubo una reunión en Olivos, la primera que la presidenta hacía, que estaba con su fractura del tobillo. Y en esa reunión la presidenta estaba de muy buen ánimo. Pero no estaban solo yo, estaban el gobernador de Mendoza, el gobernador de San Juan y los presidentes de las cámaras viñateras, todos. Con lo cual estaban en condiciones de poder explicar, como hablaron con la presidenta, más de una hora y pico hablando, temas muy positivos. Entonces no es un tema para preocuparse, porque como no tiene ningún asidero, no es un tema para preocuparse. Pero bueno, cuanto antes se exhiba, más fácil se va a hacer la cosa para que la sociedad la comprenda. Uno de los datos que se mencionaba en esta entrevista es la cantidad de custodia con la que contaba el fiscal Nisman. Es un dato importante. Además, en la investigación de su muerte, 10 integrantes de la Policía Federal estaban a cargo de su custodia. Estaban además en el lugar. Recién la fiscal Viviana Fein decía que todavía no les había tomado declaración indagatoria. Por eso no podía hacer alusión a qué le habían contado los custodios del fiscal Nisman. De hecho, había surgido la versión, seguramente la procuradora Gils Carbo podrá confirmarlo o no, que en el último tiempo le había ofrecido poder reforzar su custodia y que fue el propio fiscal Nisman quien dijo que con los 10 policías federales, que en su gran mayoría hace más de 7 años, lo acompañaban. Son su custodia, claro. Es otro dato importante. No es de ahora que tenía custodia. Y fue el propio Nisman quien confirmó que la Procuradora General de la Nación lo llamó en los últimos días para ofrecerle reforzar la custodia. Él le dijo que no. Lo dijo ante las cámaras de Todo Noticias en una entrevista que hizo la semana pasada. Pausa. Volvemos.